¡Scríbete al canal! ¿Por qué va a demorar mucho en salir y por qué ahora han aumentado más días al actual pase de batalla? Primero vamos por qué aumentaron más días al actual pase de batalla, porque si no recuerdan quedaban creo que 8 días y ahora le aumentaron 7 días más y ahora sería como que 15 días restantes y esto a mucha gente le molestó y cuál es el motivo real según los desarrolladores del por qué aumentaron más días y es porque tanto la Play Store como la App Store aumentaron más días para la revisión de sus aplicaciones. Esto porque los trabajadores se encuentran en cuarentena y no tienen casi a nadie en sus oficinas, para lo cual toma un poquito más de tiempo. Pero quién sabe, quizá tengan algunos que otros motivos más extra como que aún no han terminado el diseño de ciertas armas o que todavía no tienen listo el pase de batalla y por eso es que nos están diciendo esto. Quién sabe, puede que sea también otra cosa como puede que sea lo que ellos dicen, pero el punto es que ahora el nuevo pase de batalla saldrá en 15 días, por lo cual tendremos la nueva actualización de entre una semana o una semana y media desde ahora. Así que chicos, sí tienen la oportunidad y el tiempo para jugar otros juegos que no sean Pixel Gun 3D porque hasta este punto estimo que muchos ya habrán completado el pase de batalla y ahora va a ser un poquito más aburrido jugar sin tener que estar completando retos. Ahora, por otro lado, tenemos la temática de uno de los próximos pases de batalla y no creo que sea el siguiente, puede que el siguiente ya tengamos una temática determinada, pero puede que el subsiguiente sí sea del que vamos a hablar y es un tema que en la actualidad se habla en todo lugar y estamos hablando de COVID-19, sí, del coronavirus. Vamos a tener un pase de batalla o puede que una actualización con esta temática, claro que el nombre no va a ser el mismo, no van a poner la actualización del coronavirus, no, sino van a poner en plan de la actualización de la pandemia o la actualización del virus feroz, qué sé yo, pero acá podemos ver que están confirmando que sí tendrá esta temática y que esto ya lo sacarán cuando termine esta pandemia, entre comillas. ¿Y esto por qué Sirkel? Porque si lo sacan, ahora mismo la gente se va a poner muy moralista y los van a empezar a criticar, es por ello que la actualización con esta temática ya saldrá cuando encuentren la cura, que quién sabe cuándo lo sacarán. Así que nada, estas son las noticias, espero que les haya gustado muchísimo, también estoy tratando de hacer el video lo más rápido posible porque mi internet es muy lento y no creo que lo suba tiempo. Espero vean este video el mismo día que lo estoy grabando y si no se va a poder, si es que demora 8 horas en subir, pues será creo que al día siguiente. Y sí, un video de menos de 2 minutos me toma entre 8 horas en subir con este internet. Sí, mi internet es muy malo. Pero nada, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado muchísimo, pueden dejar su like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirbuddies, cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.